La madera está estrechamente vinculada a la historia y la identidad tanto de la región como de la ciudad de Valdivia específicamente a través de la arquitectura patrimonial y de a poco se ha ido reinterpretando a la luz de las nuevas tecnologías y de las nuevas posibilidades que permiten innovar en cuanto a diseño y innovar en cuanto también a soluciones constructivas. Normalmente los gimnasios de este tipo con bajos recursos tienen una condición donde se deja la lata expuesta interiormente, pero eso tiene un tema con las condensaciones superficiales que son bastante problemáticas. Entonces hicimos un esfuerzo desde el punto de vista de la energía de tratar de evitar estas condensaciones superficiales incorporando aislante en toda la envolvente y además cubriéndola con un panel de madera terciada que le diera un aspecto mucho más cálido al espacio. Matar esta idea de que tiene que ser frío y tiene que ser algo impersonal, dejarlo algo un poco más cálido, esas facultades que tiene la madera. La madera es un agente que está participando de manera activa y aporta una calidad lumínica a través de unas lucandas que construyen una textura luminosa en el interior y deja una luz homogénea para los requerimientos del edificio y entrega una buena calidad de luz para la lectura. El cielo articula una cantidad de luces que finalmente lo que hace es crear una atmósfera. Cada obra va teniendo una forma de poder enfrentar el material, en este caso la madera. Uno de los motivos es que estamos en un lugar donde la madera es predominante y lo que tratamos de hacer es una propuesta nueva, innovadora y además contemporánea de lo que es la madera. Con respecto al sonido y al ambiente sonoro de la casa, un amigo arquitecto visitó la casa cuando estaba a punto de terminarse y me dijo que su percepción de la casa tenía que ver con la sensación de una caja de resonancia. Y tiene algo de eso porque al estar los espacios comunes tan conectados entre sí y ser tan amplios y estas alturas medias monumentales para una escala doméstica, los sonidos no solamente se compartían, sino se amplificaban de alguna manera entre un recinto y otro. Y esos sonidos también se complementan con los que vienen de afuera, con el sonido de las aves, el sonido de las hojas de los árboles al moverse con el viento. Entonces eso me hizo mucho sentido pensar también que la casa podía ser como la caja de una guitarra, una caja de resonancia. Lo que el edificio es, o como el edificio aparece en el paisaje, como se articulan los materiales para poder enviar el mensaje de algo náutico. Empezamos a elaborar esta conforma que tiene un avío invertido, que está suspendido en el paisaje. Hay un gran logro en esa obra. Yo creo que la cubierta de madera es un acierto estético también. Y todo lo que tuvimos que hacer para protegerla, también fue toda una búsqueda, una investigación, que hace que sea como un proyecto innovador. Y es como una especie de objeto que se posa, pero que trata de ser lo más discreto posible en todas sus direcciones. Entonces el desafío de muchas casas en el sur es como tengo un buen techo, por el tema de las lluvias. Entonces, ¿cómo puedo adaptar esas estéticas, pero al mismo tiempo darle como una apreciación contemporánea? Entonces el techo en cuatro aguas desfasa su punta hacia atrás, se le corta la punta y se le mete sol por la espalda. Entonces básicamente es una casita con un techo piramidal, pero que echa para atrás la espalda para poder recibir solcito, digamos. Eso mezclado con la idea de construir un gran espacio interior, que es como abierto, que da una sensación como de liviandad, que además que lo sostienen dos columnas, que son unas piezas de madera que a mí me encantan, con un trabajo en carpintería bien rico. Más que en Valdivia, en Chile en general, hay mucha tecnología asociada a la madera, que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, porque la madera se ha puesto en valor entendiendo que es un material que tiene muchos atributos de sustentabilidad y por lo tanto se ha generado mucho interés en usar la madera, porque es un material local, porque es renovable, porque tiene posibilidades de reutilización, porque también absorbe CO2 en el proceso de crecimiento largo y por lo tanto tiene una menor huella de carbono. Entonces hay varios aspectos que han hecho que la madera genere interés. Eso ha implicado también que se ha invertido tiempo y recursos en mejorar la tecnología. Por ejemplo, el CLT y otro tipo de materiales que permiten construir grandes luces o construir en varios pisos, que antes en madera era difícil de pensar, dado nuestra exigente reglamentación sísmica, pero hoy en día existen soluciones para construir edificios de una altura en madera, por ejemplo, y edificios que cumplan con requerimientos de eficiencia energética, con un buen desempeño acústico, con la resistencia al fuego. Entonces se ha avanzado mucho también en las soluciones tecnológicas para que la madera pueda estar presente en otro tipo de proyectos con distintas características. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!